Nació en el año 2014, es muy reciente, es una leyenda urbana y es una leyenda urbana que es curiosa porque nace del acoso escolar y era uno de aquellos maltratados, acosados que con ganas de vengarse de sus compañeros buscaba alguna forma de matar a aquellos que cada día convertían su infancia en un auténtico infierno Así que este chaval, este chico, este chavo un día de aquellos llevado por la rabia ¿Qué podría hacer? Pues se va al baño se encierra en el cuarto se arranca un pelo se lo arranca busca el pelo más largo de su cabellera lo arranca y pronuncia un conjuro que le sale de lo más profundo de lo más podrido de su alma Dice ¿Dóo oka? ¿Watashi no muneo o harashi kudasai? ¿Dóo oka? ¿Watashi no muneo o harashi kudasai? Dice Cumple mi venganza Te lo ruego Le dice el ¿Dóo oka? Te lo ruego Haz que esta venganza se cumpla Acaba con mis verdugos Empieza A nombrar a sus asaltantes A los culpables Aquellos que le castigaban Pero Según dice este pionero De este ritual Vengativo Dice que no puedes decir el nombre Ni a nadie que has Hecho este ritual Si lo haces Lo siguiente que va a ocurrir a continuación Se te va a venir Hacia ti Es decir la maldición Te la acabas comiendo tú Este conjuro surtió su efecto Y cuenta que apareció Un yokai Que fue Segando la vida de todos Aquellos que él había nombrado En ese ritual A este personaje Se le conoce con el nombre De Kurokami Kurokami Se le llama Kurokamisama Kuro es negro en japonés Kami es pelo Y sama Es el término honorífico Que tenemos para referirnos A personas Que respetamos mucho Como el don o el señor O señora O doña Es un yokai Y se llama Kurokami Sama Y tenemos avistamientos Un poquito más Menos Caricaturescos Como es este Este es el yokai Que perseguirá A tus verdugos Y les torturará Hasta terminar con ellos Su mayor característica Es ese pelo Largo Que es ese mismo pelo Ese tan grande Ese tan largo Que el niño O aquel que Que haga este ritual Ha tenido que buscar El pelo más largo De su cabellera Según las creencias A pesar de que esta Leyenda urbana Es del 2014 Y este yokai Es muy reciente El pelo Es un elemento Que en el sintoísmo Tiene una fuerza Descomunal Porque el pelo Realmente lo que es Es aquello Que trasciende A la muerte O sea Tu puedes morir Pero que va a quedar Que se van a poder Quedar tus familiares Que va a permanecer Durante muchos años Sin pudrirse Como tu piel O tus entrañas Es el pelo El pelo es una especie De reencarnación Del muerto Según el imaginario Fantasioso De la mitología japonesa Lo que hace el pelo Y es que el pelo Es el dios Según el sintoísmo Cuando una persona muere Se convierte en dios Adquiere unos poderes Sobrenaturales Pasa como a otra dimensión Pero no está en otra dimensión Simplemente Está muerto Pero con más poder Con más fuerza Y lo que ha dejado En este mundo Es su pelo Que la familia Va a conservar Y es el vínculo De unión Entre planos De la vida Entre la vida Y la muerte Así que todos los rituales Que hagamos Y que tengamos pelo Por en medio Tienen que ver Con venganzas O con conexión Con seres sobrenaturales Y usando el pelo Y bajo este tipo De creencia Es cuando en San Valentín Comentaba unos días En el directo Que hicimos Desde el hotel Con fase 2 Que las chicas Para encandilar Para ganarse el amor Con una especie De conjuro De aquellos A los que le regalan El chocolate Va a meter Sus pelos En el chocolate Y se lo va a hacer Comer A esa persona Que quiere enamorar El pelo Cuando este pasa A formar parte Del organismo De esa persona Que él Ella quiere O él quiere Ya empieza A tener fuerza A tener poder Sobre él Es como una especie De posesión De bajo nivel ¿No? Porque es una persona Que no tiene poderes Y a día de hoy El ritual De usar pelo No solo se usa Para este tipo De leyendas Ni tampoco Para meterlo En el chocolate Ni crear prendas De ropa Que vas a regalar A tu enamorado Pero existe La costumbre De el primer Corte de pelo De los niños Con él Haciendo rituales Exorcizantes Y todo tipo De cosas Que hacen Los monjes Budistas Crean Un Pincel Con ese Primer pelo Que te han cortado Ese pelo Poderoso Ese elemento Vivo Que es tuyo Pero que ahora Puedes manejar A tu entojo En forma De un pincel Para luego Escribir Con él Pues conjuros Rituales Y cosas Obviamente Los niños No lo usan Para eso Simplemente Para practicar Sus primeras Escrituras Del año Las costumbres Del kakizome Etcétera Pero es una costumbre Como que refleja Que el pelo Es un elemento Muy importante Vemos aquí La niña Como refleja En la ilustración Que se ha cortado El pelo Lo veis Tiene una cara Como De una mujer Con un poco De espíritu Vengativo Con ganas De De saldarse Sus cuentas Y vemos aquí La víctima El verdugo Aquel que la ha estado Castigando Y este Especie de yokai Que es una bola De pelo enorme Con miles de ojos Y cuchillos Y todo tipo De elementos Punzantes Para terminar Con la vida De Bueno Dice Los calvos No tienen alma Hombre Los calvos Antes de ser calvos Tenían pelo ¿No? Rosasan ¿No? Antes de ser calvos Tenían su pelo Y espero que Conserven ese pelo Porque algún día Lo podrás usar Para las maldiciones Dice Los pelos De los huevos También cuenta Podría ser Una especie De alucinación El cansancio Seguimos conduciendo No ocurre nada Volvemos a ver El retrovisor Algo blanco De nuevo Pero un poco Más cerca Ahora sí Que empieza A tomar cuerpo Está como más cerca De nosotros Pero como es tan raro Es eso blanco Que parece que no está ahí Pues Pasamos de ello Otra distracción Más otra cosa Más otra cosa